Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a ZOO PARK ZOO PARK Si queremos pronunciar bien el inglés, que a veces sí y a veces no Me voy a bajar un poquito más el volumen, que yo lo tengo muy alto Para vosotros ya está corregido en Streamlabs Y lo primero que vamos a hacer va a ser ver cómo están nuestros animalitos Desde el último día, que ya no me acuerdo Vale, todos parecen bien No veo corazones amarillos Si veis algún corazón amarillo, gritarlo, vale Me habéis confirmado que el nombre del leoncito era Kiara Así que una cosa menos por la que preocuparnos Y, vale, veo que teníamos aquí el recinto de los rinos Que las investigaciones cómo están Estos son hipopótamos, no son rinocerontes ¿No voy a poner yo aquí a los rinocerontes? No, los rinocerontes están aquí Ah, vale, pues estos serán los hipopótamos Ah, vale Que supongo que estos ya tienen las investigaciones hechas Vale, pues según se vayan haciendo estas investigaciones Ahí pondremos los hipopótamos Sí, porque además tienen un montón, un montón de agua Que los rinos no creo que necesiten tanta agua Ahora que lo veo A ver Dos de agua cada uno, sí Y estos tres Vale Pues tenemos para un montón de rinocerontes Esperemos que tengan bebés pronto Sí Sí, estos tendrán bebés pronto Eh, ¿cómo va? Ah, casi vamos a tener elefantito Casi, casi, casi Vale También íbamos a cambiar los lemures de sitio Los íbamos a poner por esta zona, si no recuerdo mal Y repartir el territorio entre las avestruces y los leones Que esto es tan sencillo como traer los leones hasta aquí Y esta parte para las avestruces, por ejemplo Y así pues serán más felices Vale Pues vamos a ir dándole Un poquito de velocidad Vale Y Bueno, algunos ya lo sabéis porque lo comenté en un directo de Psycho O estáis en Discord y ya habéis visto millones de fotos Tenemos gatito nuevo en casa Le hemos buscado a Ariel un hermanito Eh, el Surikata está envejeciendo Vale Pues esta es la que esperábamos que tuviera otro bebé antes de hacerse mayor Pero se ha hecho mayor, creo No veo por aquí un Surikata que estaba No lo sé Y esto, un momento Quasimodo el avestruz se siente perfecto Ah, vale, que le pusimos a Esmeralda, ¿verdad? Este es Alberto Este es Quasimodo Que está al 20% Y Esta es Viejita Y aquí está Esmeralda al 20% Por lo tanto, este va con Quasimodo Vale, vale Ya me voy acordando Me voy acordando No tengo que dejar tantos días sin grabar Pero Si es que no me da la vida para más No me da la vida para más Eh, los osetes ¿Cómo vamos? Osete El 44 y 38 Estos van un poco lentitos Pero bueno Van bien, van bien Chimpancés Mira que bonito el rino Ay, que feliz El gatito Eh, lo hemos adoptado en una En una protectora Pero no es una protectora normal Es una protectora que no tiene albergue Tiene casas de acogida ¿Vale? O sea, son Gente que se preocupa por los animales Los recoge Les busca casas de acogida Y les busca familias Y lo ha hecho todo A través de una tienda De Cosas de animales No tienda de animales Tienda de cosas de animales Así que pues Ariel ahora tiene un hermanito Que se llama Aladín Ali Le vamos a decir Ali Y Es Es una preciosidad Tenéis que entrar a Discord Y verlo Y verlo Porque es que es bueno El primer día Ya estaba Nada más que Haciéndose un ovillito Y jugando Y Estoy enamorada Ahora mismo estoy enamorada De mi gatete Así que Y a ser posible Adoptar Antes que comprar Que yo también soy de la opinión Que si quieres Un perro O un gato De una raza específica Estás en todo tu derecho De De comprarlo Evidentemente Pero si puedes Adoptar Pues adoptas Y puedes tener Un perrito de raza Y Un perrito adoptado Y Serán super amigos Y todo será genial Y estupendo Pero bueno Como vas Esas investigaciones Lento Que eres un lento Perdón He bebido un montón de agua Antes de ponerme a grabar Pero como Está haciendo frío Hoy Tengo Tengo la garganta Que no No me responde bien No me responde De hecho Podéis ver Que en vez de mis Camisetas habituales Llevo sudadera De Deadpool Vídeo no patrocinado Por Marvel ¿Vale? Marvel patrocíname Aunque sea Entrada gratis al cine Y yo voy encantada Y hablando de De cine Últimamente Estoy entrando mucho En los directos Del canal random Que hacen Errores de películas Críticas de películas Siempre con sentido Del humor ¿Vale? Se meten con Todas las películas Porque ninguna película Es perfecta Siempre tienen errores De De script O de Vale Terminada la investigación Siempre tienen errores Es Normal Y la gente Se lo toma Como Uff Vale Vamos a dar otra Ahí Y seguimos Últimamente Estoy entrando En sus directos Que hacen Con la edición Como editan Los vídeos Y tal Yo ahí Para aprender ¡Ay! Tenemos a Dumbo ¿Es un Dumbo? ¿O es un...? ¡Sí! Es un Dumbo Vale Vale Paramos Sergio El elefante africano Lo vamos a renombrar ¡Ay! Qué pena Que no se pueda Hacer El zoom Más zoom Mirar qué cosa Mirar qué orejitas Qué trompita ¡Ay! Vamos a ponerle Dumbo Ahí Por si quiere Aprender a volar Para que pueda ¡Hala! Ya tenemos Elefantito Cosa más bonita Está Mamá Mamá No te vayas Hijo mío Es que hay que meterse En el agua Para lavarse ¿Veis? Como le está hablando ¿Vale? Y dice Vale mamá Ya voy Y se mete Es un buen hijo Vale Vamos a darle Un poquito de velocidad Y está Porque está en amarillo Un momento Un momento Ah vale Por la rehabilitación Esto es lo de la rehabilitación ¿Qué? Ya habíamos empezado A rehabilitar Algún animalito ¿No? Algún búfalo Me suena a mí Sí Tenemos A dos Que están rehabilitando O eran suricatas No me acuerdo ¿Qué pusimos A rehabilitar? Si os acordáis Puedes ponerlo en comentarios Porque no me acuerdo Y creo que no hay lista De animales No Esto es solo De las misiones Ose negro Tapir Canguro Y oso polar El oso polar Pronto lo tendremos Vale Pues vamos a seguir No me acuerdo ¿Cuál pusimos? Vale Ismael el cebra Se siente perfecto Cebras ¿Dónde están las cebras? Aquí A ver Aquí 20% Y tenemos Y tenemos Esta Que es la mamá No Quita Este que es el papá Y esta que es la hermanita Que esta aún es muy jovencita Hay que comprar Una cebra hembra Para Ismael Vale Aquí Ismael Y Sara Sara Por cierto Me habéis dicho Que Gavino Es un nombre real El cual yo no había oído Nunca Vale Y que todos los Gavinos Se han desuscrito De mi canal Lo siento No lo había oído Nunca Pero es que es un nombre Muy raro No sé Es Como Ahora no se me ocurren Nombres raros Pero No sé No lo había oído Nunca Así que A todos los Gavinos Perdón Volver a suscribiros Que ahora sé Que es un Nombre que existe Que fue Lord Morded El que me lo dijo También lo dijo Un poco para trolearme Le gusta mucho Trolearme Ya ha nacido Un nuevo animal Que es una Jirafita A ver Eh Si Hay todo el jirafa Jirafita Eh Que está Dentro Por lo que veo Está aquí No Está aquí Está debajo Del papá Está debajo Del papá Aquí Mirando Mirando Ay Qué cosa más Pequeñita Mirad cómo Corre Vale Vale De hecho esto A ver Habitat Hipos Sí Es hipopótamo El que va aquí No sé por qué Yo pensaba Que era el de los Rinos Venga Esas investigaciones Que vaya Salseo O algo Bueno lo que os decía He estado entrando A los directos Del canal random La verdad es que Aprendo cosas De edición Y aparte Parecen súper buena Gente Y No sé Yo me río Un montón Pero claro Estoy allí Sin poderes De moderador Ni nada Y dicen De cada cosa Y me dan Unas ganas Y de Van Hammer Pero no Ahí no soy Moderadora Ni nada Así que Es muy difícil Pero Pini Si me estás viendo Un saludo Y esta es la cara De Yuania Vale Que él solo me conoce Del chat Vale Y ha nacido Otra jirafita Anda Estamos Todo pros Vale Tamara Es una hembrita Es esta de aquí No Esta es Esther Que ya está Al 15% Aquí está Tamara Mira que Pequeñita Vale Cuando nacen Así varios Hay que comprobar Que Que los animales Estén bien Que no les falte Estoy por ponerles Algo más de comida Que comen las Jirafas Fruta Y hierba Vamos a ponerle Para que no les falte Vamos a ponerle Uno de cada A ver Uno de fruta Por aquí Y uno de hierba Era hierba O eran hojas Hojas Son hojas Vale Hojas Estas de aquí Por aquí Y así nos aseguramos De que no les falte Comida Vale Muchos búfalos Estoy viendo yo aquí Pero bueno Aún tienen espacio No están No están afinados Podemos ir planteando Para cambiar Los lemures Los lemures Necesitan A ver Vale Podemos ponerle Este tipo De De valla No porque Los lemures Para esta Yo digo Pueden escalar O algo Y saltar Podemos ponerle Este tipo De valla Sí Vale Recintos África Y es esta ¿Verdad? Sí Esta Vale No 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 Espera Hay que dejar un hueco Para que puedan pasar Por lo tanto Esto va a ir aquí Va a ir aquí Perdón Es que estoy que no Que no vivo Y pueden ir por aquí Así Se les puede poner un poquito de comida o algo Aquí llegan de comer hasta aquí Vale Ponemos por ejemplo así Que vayan por aquí Aquí se les pone comida Vale Así Y tenemos Dos Tres Cuatro huecos Perfecto Y que hagan el camino por aquí Caminos del bueno Vendrá desde aquí Entonces Vamos a ponerlo por aquí Así Así Luego esto Se pondrá hasta ahí Esto así Así Y así Y vendrán por aquí Aquí les vamos a poner Comida Eh Si tenemos dinero Vale Este le llega Hasta este lado De aquí Esto mola Esto mola Pero no llega Hasta ahí Claro Vale Vamos a poner por aquí Para que esté lo más centrado posible Este es el que más rango tiene Puesto de regalos Con tres Tienda de comida De tres Tienda de regalos Con dos Baño público Con cuatro Vale El baño público Aquí Que también tiene bastante rango Tienda de comida De tres Tienda de comida De cuatro Vale Pues este Que también llega Abajo Lo cual es una pasada Y Nos falta Tienda de regalos Que tenemos De dos Y tenemos De tres Pues le ponemos La de tres Que no llega O si llega abajo No Abajo no llega ¿Veis? Pero bueno Que se compren los regalos Al llegar aquí Vale Pues si tenemos La Esta Vamos a ponerles En el recinto Para los lemures Vamos a ponerle De estos Aquí Aquí Así Ahí Estos Unas cuantas Acacias Vale Termina la investigación Vamos a ponerle Investigación Y ahora seguimos A ver ¿Cuál se ha terminado? Esta está El 61% Ah Esta del reno Vale Pues seguimos Investigando esto Y luego les haremos El recinto Vale Seguimos con esto Arbólicos De África Marulas Por aquí uno Por aquí otro Por aquí otro A la esquina Les podemos poner comida Así Sí Y otro por aquí Vale Y plantitas bajas Así Va a ser claro Con estos árboles Grandes No se van a ver Mucho Los Los lemures De hecho Aquí los tenemos Sin árboles grandes Solo tenemos Uno aquí en la esquina Y esto lo mismo Tenemos Un arbólico aquí Así Así Ahí Pues no sé qué hacer No sé qué hacer Esto se puede vender O algo No No Solo se pueden mover Lo tenía que haber Pensado antes Claro Pero me estoy Interteniendo aquí Con la casquera Vale Y es que Están todos los recintos Llenos Vale Es que claro Así no se van a ver Si yo le doy a suprimir Nada Se pueden girar Pero No se pueden vender Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser Un recinto aquí Recinto africano De este mismo Y vamos a poner Vale Tan cerca del este No me deja Vamos a poner Así Aquí no me deja Y aquí no me deja Así Y ahí Vale Y ahora Voy a cogerlos Y los voy a ir moviendo Aquí Y luego cuando Hagamos más recintos Pues se los ponemos En los otros recintos Y le ponemos Así plantas Que Nos permitan Ver a los animalitos Rectificares de sabios Decían Por cierto No se si seguís A Rapela Rapela Games Pero A ver Este hábitat Este va a ser En el Lemur Hábitat Lemur Vale 40 Y 70 Así ya No se me olvida Está Subiendo otra vez Ringwall A mi es un juego Que me encanta Y No se si os gustaría Verlo en el canal Ahora mismo Tengo Demasiados juegos De gestión La verdad Pero Si hay que hacerle hueco Podría mirar Para hacerle un hueco Ponme Ponme en comentarios Si os gustaría O algo así Vamos a poner alguno También por el medio Así Vale Vamos a ponerles Una charquita Para que Beban agua Si quieren Porque los Lemures No les hace falta agua Creo recordar No No les hace falta agua Y comen Fruta Y hojas Vale Aquí no Aquí Fruta Es Quita esto Así Cinco Y hojas Aquí Aquí Ahí no me deja Aquí si me deja Por aquí Y por aquí Vamos a ponerles Casetas Que caseta Le gustan los Lemures Aquí les tengo La pequeña de madera Pues la pequeña de madera Me parece Estupenda Vale Aquí Por ejemplo Que luego la giraremos Por aquí no deja Claro Es que He cogido todos Todos los huecos Que estaban ahí Pegando a la pared Con eso Vale Yo creo que con tres casetas Tienen suficiente Así Y esa se puede quedar Mirando para allá Me habéis dicho Que Llevamos Viéndole El culo al elefante Vale Toda la serie Es que Están mirando Para el camino Si no los visitantes Le verían el culo Al elefante ¿Ves? Y lo mismo A este Está mirando Hacia el camino Yo las estatuas Las pongo siempre De cara al camino De todas formas Es que tiene de mal El culo del elefante Es un culo No le pasa nada Vale Pues ya estaría El recinto De los Lemures Que tenemos aquí A este En todo lo suyo Y donde está tu hembra A ver Esta está Hasta el 50 Esta está El 48 Esta está El 15 Esta no está Este de aquí Es un macho No tengo Lemurembra Para este Al 42 De Envejecimiento Esta está Al 27 el 64 al 22 al 94 no pues no hay hembra para estar al 42 y no he visto yo aviso de necesita compañera o no me he dado cuenta o no lo ha dado el aviso vale bueno pues lo siento que queje te dijo vale podemos ir y quita esto podemos ir pasándolo ya ahora que es de noche aquí lo movemos aquí este lo movemos aquí este lo movemos aquí este lo movemos aquí por aquí tenemos un bebé un bebé de lemur lo movemos aquí mira que bonito vale este lo movemos aquí ahí con el peque este de aquí este está ya viejito y este de aquí que también está viejita ahí en ese árbol y aquí no debería quedar ningún animal vale esto de aquí lo mismo lo podemos mover aquí y así no lo perdemos porque de hecho es que no sé ni siquiera borrarlos no no tengo ni idea ahí la comida solo les tenía uno de cada que mala gente soy vale quien come hojas estos comen hojas os ha tocado y quien come fruta estas comen fruta vale lo mismo con esto se lo podemos poner a las avestruces así porque esto ahora como lo juntaremos el refugio es que claro si me dejara ponerlo en alguna pared pero no me deja aquí pasa que hay un lemur ahí no se lo podemos poner aquí por ejemplo ahí ah mira estos no le pusimos juguetes pues un juguete por aquí y otro juguete por aquí y le podemos poner algún juguete más una piedra gorda aquí y no hay sitio vale que opinas de tu nueva casa que está estupenda vale entonces si yo ahora quito recinto quita a ver objetos eliminados pero no me quita el recinto porque no me quita el recinto ahora si me lo ha quitado vale vale tenemos que quitar este camino podemos darle así un poquito podemos quitar este camino movemos esta fuente y le damos un trozo a las estas y otro trozo a los leones si de hecho esto podríamos incluso moverlo vale mira lo primero que voy a hacer va a ser mover este para acá este lo vamos a mover aquí y el camino y el camino puede pasar precisamente por aquí y le damos esta parte a las estas y esta parte a los leones porque a los leones a las malas le podemos ampliar también para acá si vale pues a ver si se va esta gente vamos a hacer un repaso por los animales que estén todos bien de salud vale todos con el corazoncito en verde corazoncito mira Dumbo mirar Dumbo que bonito y de hecho tiene la felicidad al 100% la madre también que eso esto no se lo he mirado si al 100% al 100 y al 100 vale Dumbo las cebras que aquí son las pues la verdad es que están mejor porque tienen más espacio para correr mira la cebrita pequeña vale los rinos bien vale no se vosotros pero yo no he visto ningún corazón amarillo vale se nos está yendo el tiempo se nos está yendo el tiempo así que esta ampliación la vamos a hacer en el próximo capítulo vamos a ampliar las avestruces los leones pondremos los hipopótamos si es que quieren terminar la investigación algún día y seguramente tengamos osito no van muy lentos van muy lentos cuando empecé el capítulo estaban al 40 y pico pues creo que no vamos a tener osito yo creo que vamos a tener antes un rino pero bueno a lo mejor por eso están las recompensas porque tardan más en tener bebés o algo no sé pero bueno vamos a ir dejando este capitulazo por aquí muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo episodio de Zoo Park chao chao Gracias por ver el video.